Podemos observar la figura llamada el candelabro, figura que mide la parte central de 177 metros de largo, de ancho 54 metros, y la profundidad varía de 20 en algunas zonas hasta 60 centímetros de profundidad. Hasta ahora no se sabe quién hizo el candelabro, es un misterio. Hay muchas teorías que hablan acerca de esto, pero vamos a mencionar algunas, como tal es el caso de la cultura paracas. Tienen en cuenta amigos que hace 2000 años aproximadamente los hombres de la cultura paraca vivieron o se establecieron por estos lugares. Ellos utilizaron una planta que usted lo conoce, el cactus, el llamado San Pedro. Se utilizaron muchas veces como alucinógeno, para ser enana religiosa, o también como anestesia, cuando le hacen las operaciones en la cabeza, las famosas trepanaciones cráneas. Quizás para ellos esta planta fue muy importante, ¿qué la representan en esta figura? Se dice que no parece el candelabro, también parece la planta de un San Pedro. Otros asemejan mucho con la cultura nazca, por la similitud que tiene con las figuras de un niño de nazca. O quizás el candelabro pudo haber sido hecho durante la independencia por el general José San Martín. El general José San Martín desembargó por primera vez tierra peruana aquí en Paracas en el año de 1820.